El papel del chef que es en realidad un manipulador de la actividad cerebral que te lleva por unos caminos. Lo que estoy haciendo es sobre el concepto del placer. Se habla mucho del periente en un constante, pero se habla un poco de los placeres. Y además una degustación para mí es muy divertida. Tiene que contarle esto. Música 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 Música